Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más, más. De su vida. Porque muchas veces nosotros creemos que Dios murió, resucitó, venció por algunas áreas de nuestras vidas. ¿Por qué y cómo eso, pastor? Porque hay cosas que nosotros no las damos en sus manos, que nos las guardamos para nosotros ser los señores de esa área. Te pregunto, ¿es así en tu caso? ¿Consciente o inconscientemente tenés confianza en que Dios, el Señor soberano del universo, hará justo lo que dice y cumplirá cada promesa que te ha hecho? Te pregunto. Sus respuestas a estas preguntas afectarán en gran medida su vida de fe. De hecho, si usted se niega a confiar en Dios, sin duda se perderá importantes bendiciones que Él tiene para usted. Cuidado. Desde el momento en que nos convertimos en cristianos, Dios nos inscribe en su aula de fe porque desea desarrollar nuestra relación con Él y mostrarnos la vida en su máxima expresión. Él quiere que nosotros lleguemos a nuestro máximo potencial, alcancemos todo lo que Él nos pide. Porque hay dos niveles de gente. Hay gente que por la gracia de Cristo es salva y van a ir al cielo cuando partamos de esta tierra. Y gloria a Dios por eso. Pero mientras vive aquí, ¿qué es su vida? No es que yo le acepto a Cristo como mi Señor Salvador y ahí me morí y me fui al cielo. Pero no, pueden pasar décadas hasta que yo parta. ¿Qué pasa durante esa vida? Hay gente que son salvas, pero su vida lastimosamente no refleja lo que Dios quiere. No estoy hablando solamente del pecado, sino de vivir aquello que Dios quiere que vivamos. ¿Por qué? Porque no está caminando con la fe. Yo una vez expliqué aquí, vuelvo a repetir, Satanás tiene dos planes en tu vida. Primer plan, plan A, el más importante, que nunca conozcas a Cristo como tu Señor y Salvador y te pierdas eternamente en el infierno. Creamos que falló. Falló porque vos hoy, por la gracia de Cristo, vas a estar en el cielo cuando partas de esta tierra. Entonces, Satanás no es que agarra, guarda su tridente, encoge su cola y se va con sus cuernitos, como nos ven de Hollywood. Ahí Satanás automáticamente con sus demonios implementan el segundo plan, ya que fallaron en el primero. ¿Cuál es el segundo plan? Que el propósito de Dios para tu vida en esta tierra no se cumpla. Cuidado, cuidado, que no pase eso, porque es casi tan importante como la salvación cumplir ese propósito de Dios en tu vida, en tu familia, contigo. Y va a meter la mano. Hoy quiero hablarles de cinco requisitos indispensables para vivir en plena dependencia y sumisión al Padre. ¿Y cómo caminar por fe? La vida de fe no es una vida de línea recta, cuesta arriba. No es que yo me convierto a Cristo y empiezo mi caminar de fe y empiezo a ascender y empiezo a tener cada día mejor fe. No, la vida de fe es cuando avanzamos, caemos, nos volvemos a levantar, avanzamos más alto, después caemos, inclusive aparece más bajo de lo que la última vez que caímos, nos volvemos a levantar. Esa es la vida de fe. Es un caminar de altos y bajos. ¿Por qué? Porque estamos luchando con doble naturaleza, la divina, la restaurada, la justificada y la carnal. Yo hoy estoy predicando acá por pura gracia, hermano. Yo admito, yo tengo un problema grave de carácter y temperamento muchas veces cuando me sale, yo digo, no me salen indios, me salen mis caciques, mis tribus enteras. Pero así de cero a quinta, sexta mejor dicho, en segundo, ni un Ferrari me alcanza. Cuando me vuelvo loco. Hoy tuve ese episodio. Y mientras venía le dije, Señor, quiero tres cosas, gracia, misericordia, favor, no por mí, Señor, por amor a los que están escuchando. Porque ellos no son como yo, Señor. Ellos no tienen el problema de carácter ni temperamento como yo tengo. Entonces, por pura gracia, soy una vasija de barro, Señor, conteniendo tu espíritu, por gracia. Dame, por favor, misericordia. Entonces, hoy no me están escuchando a mí, yo no soy ningún ejemplo. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Y yo no me di cuenta que estaba escribiendo a Dios este mensaje para mí. Pero tenemos que cambiar detalles que, aunque ustedes no crean, son las pequeñas zorritas que están fundiendo todo nuestro sembradío, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra relación con Dios. Cuidado, son sutiles, son malas. Para Dios no hay pecado más, pecado menos, es pecado y punto. Y tenemos que saber vivir esa vida de fe. Tenemos que levantarnos. Yo no quería, inclusive, venir a predicar hoy. A ese nivel te estoy diciendo. Y hablé con Dios y Dios me dijo, yo no puedo depender de vos, Adolfo. Vas a ser y después vamos a arreglar cuentas. Entonces, de cambio, tú me acasas a ver qué pasa. Pero hay que seguir predicando al diablo. Bueno, a esta no me vas a ganar, esta aunque sea. Pues no es fácil, oren por nosotros siempre. Así es la vida. Es una carrera, decía el apóstol Pablo. Una carrera, no de velocidad, de distancia. No es un maratón de 42 kilómetros que lo oye. Es difícil de correr. Yo nunca lo hice, pero alguna vez correr, ¿verdad? En serio le digo, no se rían, pero bueno. Yo sé lo que Dios es el único que confía. Esto es una carrera de décadas, años para muchos. Día a día, un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios te perdonó, mañana no sé qué va a pasar. Hoy es. Entonces no es fácil. Por eso necesitamos saber caminar. Y quiero que vayamos a Génesis 12, 1 al 7. Requisitos para caminar por fe. Muy importante. Esta es la historia del hombre que en la Biblia le describen como el padre de la fe. ¿Quién fue? Abraham. Miren lo que dice, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, 12, 1 al 7. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hay una condicionante. Miren. Dios me va a hacer a mí una nación grande. No. ¿Y cuál es la condicionante? La gente quiere las promesas, pero no las condiciones de una promesa. Y hay condiciones en la promesa. ¿Acaso que Dios no nos da su gracia así para la salvación? El resto hay que esforzarse, hermano. Hay que obedecer principalmente. Pero vamos a hablar de eso sencillo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, mandeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se cumple con nosotros, hermano. Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Así que no te sientas viejo si es que Dios te llama a cualquier edad. Dios puede hacer milagros. Mientras respire, Dios te va a usar. Y cuando ya no, vamos a descansar en su gloria. Amén. Así que no hay jubilación con Dios, hermano. Yo ya soy viejo. No hay poris, vea. ¿Entienden? Dice así. Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ustedes saben que antes de esto, el pueblo que servía a Abraham era pagano. Esta es la primera vez que, de alguna manera, Dios se presenta como el único y verdadero Dios. O sea, le estaba hablando prácticamente a un entorno pagano. O sea, era una locura en ese tiempo. Y eso fue lo que le pidió a Abraham. Vas a dejar ese pueblo pagano, y vas a ir de donde yo te voy a decir. Porque yo soy el único y verdadero Dios Jehová. Era desechar todos los demás dioses. Hay una serie que estoy viendo ahora, de los 800, donde esas tribus y eso tenían, pero dioses para cada cosa. Y eran venerados, adorados. Eran muy fuertes. Son demonios. Y dejar todo eso no era fácil. A nosotros no fue fácil renunciar a muchas cosas que creíamos para venir a la iglesia. Y en ese contexto, hoy el mundo está secularizado. Dios es un accesorio, no lo principal. En esa época, Dios era lo principal. O sea, no era fácil. Y así es, la vida cristiana es un camino de fe. Desde el momento en que nos convertimos al Señor, ingresamos a una escuela de fe en la que nuestro Padre Celestial desea enseñarnos a confiar más en Él. Desde ese día, Dios empieza a revelarse a nosotros para que confiemos más en Él. Por lo tanto, para que nuestra relación con Dios crezca, es necesario que confiemos en Él. El soberano Señor del Universo. Cumplirá cada promesa que Él nos ha hecho. Esto es lo que Cristo se refiere a decir en Mateo 7, 7. Pueden anotar nomás. Dice, Pedid y, Buscad y, Hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Sí? Entienden lo que dice ahí, hermano. ¿Cuál es la condicionante? Increíblemente no lo hay. Si yo pondría una condicionante, es un corazón que confía. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y nos cuesta hasta pedir confiadamente. Porque pedimos, pero dudamos. Dios es soberano, pero tenemos miedo de que de por ahí no pueda controlar una situación. El Padre tiene maravillosas bendiciones para su vida. Así que recuerde que Él le ama lo suficiente como para dárselas. Aquel que no escatimó ni su propio hijo. ¿Va a escatimar alguna otra cosa? ¿Entienden la locura esa? Porque dice el dicho, el que puede mucho, puede poco. Si dio a su hijo Jesús en la cruz del Calvario por amor a nosotros, ¿le va a costar hacer otra cosa en favor a vos? Si hizo lo máximo, lo máximo, ¿va a costar darte a vos algo más? ¿Cuánto vale tu hijo, Padre? Se enferma de una enfermedad delicada y en millones de guaraníes, miles de dólares puede costar. Venderías tu casa, venderías tu auto, venderías todo lo que tengas. Vas a humillarte al punto de gritar, llorar, golpear puertas. Vas a, porque no tiene precio. Ese amor que vos tenés es menos de lo que Dios tenía por Cristo y Él lo entregó por vos. Te pregunto ahora, ¿va a escatimar alguna otra cosa? Mira, te entregué mi hijo Jesús, pero ese tema con tu esposa no sé si voy a hablar. ¿Cómo te imaginas Dios haciendo eso? Hasta en las cosas más aparentemente triviales. Hace poco estuve viviendo la historia de George Muller. No está en mi bosquejo, voy a predicar sobre eso, sobre la oración. George Muller era un hombre que creó los ofranatos más grandes en los años 1800 en Inglaterra. Era un hombre que lo único que hacía, entienden, lo único que hacía, orar. Y él tenía un cuaderno, una agenda de oración, voy a adelantar algo. Y en la agenda de oración él ponía todas las peticiones que le hacía Dios para el orfanato, dos mil niños, tres mil niños. Él no tenía recursos, él oraba. Y de esas tres mil, él ponía la fecha que pedía y el día que Dios respondía. Desde detalles como, por ejemplo, necesito doce dólares para pagar tal impuesto. Oraba y tenía alguien así, no sé quién so, pero cae doce dólares. Dos mil niños no tenían que desayunar. Se despiertan a las seis de la mañana, durmieron así. Muller, lógicamente, con su esposa, era el único que sabía. Y se despiertan, se van al gran salón, dos mil niños, sin nada que comer. Y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a orar y agradecer por los alimentos. ¿Qué alimentos? No había nada. Y oraron, como cada mañana agradeciendo por los alimentos. Terminan de orar, golpean la puerta un panadero que tenía pan, que fue rechazado por un cliente y en vez de tirarlo lo quiso donar a los clientes. Detrás de él, dice, enfrente se me descompuso mi carro y tengo leche. Va a vencer, prefiero darle a ustedes, yo sé que es un orfanato. Eso está todo registrado con testigos. Ese estudio, yo cuando leía esa historia decía, ya está, me consideraba ateolento. Y así cuentan las historias. Yo me pregunto, ese Dios es diferente al nuestro o nosotros no estamos creyendo lo suficiente. No, yo no quiero pedir pastor para mi casa. Miren que yo no soy de la teoría, de la teología, de la prosperidad. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué no? No, porque me parece una trivialidad. Doce dólares pidió mi libro. Pedí, no, mamá. Y si Dios no me da, y no te da Dios, pero no va a ser por tu falta de fe. Un tante le dije ayer a un amigo, hay una música que se llama, mi trabajo es creer, ¿lo conocen? Marco Yaroide, un gran cantante. Escuchen esa música, linda música. Tu trabajo, hermano, es creer. Dejarle el resultado a Dios. Dejarle el resultado a Dios, confía en Él. Yo le dije a la hora, voy a hacer una agenda y voy a hacer lo mismo. Voy a copiar de los que hicieron. Yo quiero, voy a anotar. Hay veces que yo ni pido porque me parece trivialidad, pero me quebranta el corazón. Y eso no puede ser de Dios tampoco. Al menos Dios me va a consolar o me va a hablar y me va a mostrar que no era suyo. Y bueno, voy a tener paz. Pero mi trabajo es creer. Y voy a anotar y que sirva de testimonio. Me inspiró. Busquen George Muller. Hay inclusive dibujito ahí en YouTube de 20 minutos para ver con su hijo donde habla sobre la historia de este hombre. Impresionante. Es un general de Dios. Hasta ahora sus orfanatos existen. Y miles de niños ayudan. Esos son gente que deja legado. El Padre, Dios, tiene maravillosas bendiciones para nuestra vida. Así que recuerden que Él los ama suficientes. La fe es la convicción, dice la Biblia, plena de que Dios hará lo que prometió. ¿Tenés la convicción plena de que Dios va a hacer lo que te prometió? Entonces viví en consecuencia. Sin embargo, algunas veces los creyentes perdemos lo mejor de Dios por no confiar en sus promesas. Nos vemos atrapados en nuestras circunstancias preguntándonos el porqué de nuestros problemas en vez de buscar en Él, de rodillas, adorando, orando, la respuesta a aquellos problemas. Imagínense que venía un problema y mi rodilla sea lo primero que toque el piso. No, nosotros no lo lamentamos. Horas, días, meses. Y la última opción es confiar en Dios. ¿Por qué no puede ser la primera? Pero sin embargo, cuando nos damos cuenta, las altas y bajas son una parte natural de nuestro crecimiento como cristianos. Continuamos creciendo y progresando en la fe a pesar de esos temas. Ahora, el padre de la fe, que era Abraham, es conocido por este título por su extraordinaria confianza en Dios. Él confiaba en Dios al punto de que cuando Dios le pidió su hijo en sacrificio, él estaba dispuesto a darlo. Lógicamente Dios no permitió. ¿Conocen la historia? A pesar de que creció en una tierra pagana, obedeció cuando el Señor le llamó. Dios le dijo en Génesis 12, 1 al 2, Vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Se trataba de un mandato muy difícil para Abraham. Iba a dejar a su familia y todo lo que había conocido por ahí al lugar que nunca ha visto antes. No, cuando eso no había GPS o entraba a ver en TripAdvisor, es que las fotos. No, él se tenía ya el desierto guiado por el Espíritu de Dios. A pesar de que la fe de Abraham fue probada, sabemos que permaneció consagrado a Dios, aun cuando todo parecía contrario al pacto que había entre ellos. Te voy a dar generaciones y a su único hijo le iba a matar. Parece que no hay coherencia, ¿no? Si Abraham falló algunas veces, tuvo dudas al igual que nosotros, pues no era perfecto. Fue así como Dios lo bendijo sin medida, cumpliendo cada promesa que le había hecho. Lo que lo convierte en un excelente ejemplo de lo que significa vivir con fe a pesar de los errores. Así que si vos cometés errores como yo cometo, no te sientas mal, sino que vamos a aprender de ellos. Todos tropezamos en nuestro andar de fe, pero si nos levantamos y renovamos nuestra confianza en el Señor, veremos las promesas de Dios cumplidas en nosotros, tal y como lo hizo ese patriarca Abraham. Gracias a Dios, la vida de Abraham también nos enseña lo que es necesario para caminar por fe, hermanos. Y vamos al primer requisito, son cinco requisitos. Primer requisito, y quiero que anoten para vivir un caminar de fe, aprender a escuchar a Dios. Primer gran requisito, aprender a confiar en Dios. Dios nos habla a cada uno como lo hizo Abraham, pero si no aprendemos a escucharle, ¿cómo podemos relacionarnos con él? ¿Vos sabías que Dios lo que más hace es hablar contigo? Constantemente lo hace. Pero pastor, yo no le escucho. El problema es que Dios no te habla o que tus oídos espirituales no están afilados a Dios. Porque la Biblia dice que mis ovejas conocen mi voz y me siguen. ¿Qué pasa ahí? Debemos preguntarnos cómo se comunica nuestro Padre Celestial con nosotros. Por medio de su palabra primordialmente y la oración. Tenemos que ser gente de oración. Al leer la Biblia todos los días, él nos enseña a hacer frente a los que nos preocupa. También se comunica por medio de personas, de predicaciones, de libros cristianos, de cantos, de circunstancias. Dios te habla cada rato. Es más, si lo buscamos, él moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. Si eso es lo que él quiere que hagamos. La clave es comenzar cada día con oración y lectura de la palabra sabiendo que está dispuesto a invertir en nuestras vidas. Yo me pregunto, todas las mañanas, lee un devocional, oras, aunque sea 10 minutos, lee su palabra. Todas las mañanas, como desayunar, como almorzar, como cenar. Porque entonces no te quejes si es que no sabes escuchar la voz de Dios. Si no puedes hacer lo mismo que leer su palabra, que leer un devocional, aunque sea, que orar. No una oración telegráfica, telegrama, una oración en serio. Entonces no digas, Dios no me habla. No, vos sos la que no escuchas. Entonces el primer requisito es aprender a escuchar a Dios. Segundo requisito, aprender a obedecer a Dios. ¿De qué te sirve escucharla a Dios y saber su voluntad si no vas a obedecerle? A medida que nuestra relación con el Padre se desarrolla, nos damos cuenta de que Él es esencial que hagamos justo todo lo que nos pide. De hecho, una vez que conocemos las indicaciones de Dios, nuestro primer paso debe ser someternos a su voluntad. Cueste lo que cueste. ¿Escucharon la palabra, verdad? Cueste lo que cueste. Pues la obediencia siempre trae bendición. Hasta con nosotros humanamente. Si tu hijo te obedece, hay bendición. Y si te desobedece, con Dios es igual. A medida que vamos madurando, también descubrimos que si intentamos proceder a la ligera o pasar por alto el plan de Dios, nos metemos en problemas. Yo cuando quise hacer algo por mi cuenta, sin consultar con Dios o consultando con Él, pero no escuchando su voz y obediciéndole, me estrellé mal, hermanos. Y no te hablo de cuando no era pastor, sino de pastor y todo. Tenemos que saber obedecer. Esto se debe a que en realidad la obediencia parcial, escúcheme bien, la obediencia parcial es desobediencia. No poder obedecer las medias. Tener que obedecerle en serio. Lo que acarrea consecuencias lamentables. Y repito, en la obediencia hay bendición, hermanos. Entonces, aprender a escuchar su voz, primer requisito. Segundo, a obedecer su voz. Tercer requisito, aprender a depender de Dios. Entre más estrecha sea nuestra relación con el Padre, mejor comprenderemos cuán bien nos dirige. A veces, Él nos indica paso a paso hacia dónde debemos ir a fin de que dependamos de Él. Quizás nos impacientemos porque no procesamos como era el esperar y comenzamos a dudar. Demostrado así, que no nos sometemos a su voluntad ni dependemos a Él. Queremos como que parece tener el control que nunca lo tuvimos. Nunca lo tuvimos. Ustedes piensan que tienen el control, no tienen el control de nada. Yo tengo el control, esto me da seguridad. Es una sensación no tener seguridad. Todo depende de Dios. Mi conocimiento, ¿qué conocimiento? No quiero ser fatalista, pero un chasquido divino y todos tus planes se fueron a la vez. Todos los días estamos y debemos de depender de Dios, pero sea consciente, no inconsciente. Como resultado, comenzaremos a tomar las riendas de la situación y nos alejaremos de sus designios porque creemos que nosotros tenemos el control. Lo cual será un error muy costoso, pero debemos estar alertas, reconocerlos a tiempo y regresar a nuestro propósito inicial de someternos a la voluntad de Dios. ¿En serio? ¿Vos dependés de Dios? Entre ayer y hoy hice preguntas y respuestas en mi Instagram. Mucha gente me pregunta. Y son preguntas que muchos dirían que no puede ser que te pregunten a su pastor. ¿En serio la gente tiene sus dudas? Y yo respondo con mucho cariño y me gustan esas preguntas porque son preguntas que uno da o tiene vergüenza hacerlas porque parecerían hasta tontas, pero son genuinas. Pero la gente, por ejemplo, no quiere aprender a depender de Dios. Entonces, muchas veces toma decisiones equivocadas que le lleva a estrellarse en la vida porque no quiere depender de Dios. No, pastor, pero yo sí quiero mentira porque tus actos me hablan de que no quieres depender de Dios. Que es como que estás obligado a depender de Dios en áreas, no todas las áreas. Entonces, vos soltás de a poco cosas en tu vida con Dios. Y es por eso que tu proceso es lento. En vez de ir y entregarle en serio todo, lo que voy a hacer es entregarle a Puchito mientras tus posibilidades no te dan. Me explico, voy a entregarle esto que ya me di cuenta que no voy a poder, pero esto creo que los puedo controlar. Y después te das cuenta que eso tampoco puedes controlar y le he entregado a otro Puchito después de dos o tres años y no era, digo, voy a superarte eso. No, 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 ahí. Porque esto yo hace unos años estoy manejando bien. Hay algunas veces que parece que se me sale de posición, pero después lo contengo. Y así vamos entregando nuestra vida de a Pucho, de a Poquito, de a Chiquitito, de a porciones. Y cuando tenemos 80 años, al fin, Señor. ¿Entendés? O sea, me olvidé de vivir. No sé si me explico. Tu atajo fue el camino más largo. El mejor atajo es en serio someternos a Dios en todo. Ay, pastor, pero vos dijiste hoy que te volviste loco para que veas que yo también sufro eso. Para que veas que en un descuido puedo meter la pata. Otro requisito, cuarto requisito, aprender a esperar en Dios. Depender de una cosa, esperar es otra. Yo dependo de Dios, pero me apresuro. Por eso es que hay tantos matrimonios que jóvenes que se casaron impulsivamente, por ejemplo. No aprendemos a esperar en Dios. El tiempo es un instrumento en las manos de Dios. Nosotros no tenemos el control del tiempo. Dios sí. Dios tiene el control del tiempo. Por eso está el cronos y el kairos. El crono es el tiempo del hombre. Un minuto, dos minutos, diez horas, cinco horas, un mes, un año, dos años. Por eso se llama cronómetro. Ahí ha aprendido en inglés, ¿verdad? Ahí viene la palabra griega. Pero después está el kairos de Dios. El kairos de Dios es lo que Él hace con el tiempo, cuando quiere. Algo que a vos te pudo haber tomado años, Él lo hace en un minuto. Algo que vos crees que en un minuto se puede hacer, Él puede hacer que dure años. Los ateos dicen, ay, qué estupidez la Biblia. El pueblo de Israel para llegar a Egipto se tomó 40 años, siendo que un camino, caminando de 10 días. 6 días, dicen algunos. Pero ellos no leen la Biblia porque son demasiado bochos, más inteligentes. Dice la Biblia que Dios le hizo dar vueltas por el desierto, por culpa del pecado y la desconfianza. Claro que el camino era corto, ellos tenían que haber llegado rápido, pero por culpa de su actitud y su carácter y eso, le hizo dar vueltas. Para que esa generación perezca en el desierto y la nueva generación que se levantaba en el desierto y no conocía a Egipto, sino que conocía de la provisión de Dios, de la ropa de Dios, de la columna de fuego, de la nube de Dios, sea la que entre a la tierra prometida. No era la distancia, era lo que Dios hizo. Y así somos, hermano, muchas veces nosotros. Hay una promesa que seguramente tiene que darse enseguida, pero por culpa de nuestro corazón. Dios, este no está preparado. Y nos hace dar vueltas y vueltas. Tipo la mecedora esa que usamos para marcar a los niños, para hacerle dormir. Se mueve, se mueve, se mueve, pero no se va a ningún lado. Vos no sentís en tu vida muchas veces que estás siempre haciendo de todo, pero no te moves. En cinco, diez años, vos mirás atrás y ves que todo sigue, parece igual después de tantas cosas que haces. ¿No será que Dios hoy te está hablando? Es más, te digo, hay gente que está en peor posición porque no solamente no para de hacer de todo, pero en vez de estar en el mismo lugar, estás retrocediendo, parece. Y te estoy hablando en todas las áreas, hermano. Elegí vos la tuya, puede ser económica, puede ser espiritual, puede ser ministerial. Hay una broma siempre, hacemos con Emilio y mi hermano y los pastores. Hay gente que acá tenía que ser nuestros pastores ya y siguen así. ¿Por qué? Porque cada verano normalmente, octubre, noviembre, se apartan. No sé por qué. Y después de carnaval, reaparecen soñosando. Y así está Cíclico, con dos pavés y su conversión. Y no te estoy mintiendo, hermano. Y el que se toma como aludido, bueno, antes Dios te está hablando, no yo. Ya tendrían que ser, no sé, pastores, maestros, y no, ellos están todavía ahí. No hay ningún caso acá, por eso me animo a decir. Mecedoras, en lo familiar, en lo económico, trabaja, tres trabajos, dos trabajos, todo cae en saco roto. No sabemos esperar en Dios. Yo no digo que tengamos momentos en nuestras vidas donde tengamos tropezones, donde aparentemente retrocedemos. Pero en línea general, si miras estropectivamente, hace diez años, vamos a llevar de bien hasta cinco años, porque veo mucho joven acá, que hace cinco años estaban jugando PlayStation todavía, así que, no sé hasta qué reír es PlayStation 2. ¿Cómo estás hoy? ¿Crees que creciste? Analiza, no es para ahora, analiza en tu casa, en toda la área de tu vida. Dividí tu vida en lo social, en lo espiritual, en lo económico, en lo personal, en lo profesional, y empecé a analizar en lo familiar, en lo matrimonial. ¿Cómo estoy? ¿Estoy mejor? ¿Estoy igual? ¿Retrocedí? Que Dios te hable. ¿Estoy donde pensé que iba a estar hoy en mi vida? Y si no, no te preocupes, si tienes la capacidad, la humildad, de reconocer eso, Dios puede usar, ¿qué? Su caídos en tu vida. Todos los años, todos los cronos que Satanás te pudo haber robado, por muchos motivos, Dios en un día puede hacer las cosas. Pero tenés que confiar en Él, esperar en Él. Tengamos presente, porque la Biblia habla con toda claridad, de que nuestro Dios hace grandes cosas. Isaías 64.4 ¿Qué dice? ¿Pueden anotar? Dice así. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo avisto a Dios fuera de ti, que hiciese por Él que en Él espera. ¿Escucharon el trabo del lenguaje? Nunca vieron, nunca escucharon, nunca percibieron lo que Dios hizo en aquel que espera en Él. Eso dice en buena palabra. Esperar en Él hace que pasen cosas que nunca viste, nunca sentiste, nunca experimentaste. ¿Por qué nos cuesta esperar en Él? No importa cuántos días, semanas, meses o años pasen, Él cumplirá sus promesas, la confianza es todo lo que demanda de sus hijos. Él quiere que confíes en Él. Esperar en Dios es reconocer su señorío sobre nuestras vidas. Cuando uno espera en Él, no reconoces su señorío. Cuando ya alguien te dice, si tu hijo te dice, no hagas eso y lo hace, ¿qué está diciendo tu hijo? Está siendo desobediente. O esperar. Hoy, por ejemplo, pasó algo en mi casa, le dije, no vaya a cerrar la puerta, no vaya a cerrar la puerta, no vaya a cerrar la puerta. Boom, cerró la puerta. Por eso no está mi esposa acá y mi hijo, están tratando de solucionar eso ahora. Perdón, papá, lloró. Me le arreté y ahora tengo que llevarla a comer la hamburguesa, aunque sea para pedirle perdón. Pero fue un acto de no esperar, desobediencia. No, pero yo le amo. Ese era un clásico. Él va a cambiar conmigo. Ah, ok, Espíritu Santo. Yo pensaba que... Totalmente. Es más, va a ser un caso inédito, porque a nadie se le ocurrió lo mismo que a vos. Y bueno. No tiene nadie con mi mensaje, pero que le sirva a alguien delante, ¿verdad? Quinto requisito y último. Aprender. Y escúcheme bien, esto es algo bueno que podemos quitar de algo malo. Aprender a reconocer, a arrepentirse y a beneficiarse de los fracasos de la fe que tuvimos. ¿Cómo es eso, Pastor? A menudo cometemos errores, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Y dejamos de someternos a Dios por completo. Nos apartamos de Él. Nos adelantamos a sus planes con soluciones erróneas para los problemas que confrontamos o para hacer realidad los deseos de nuestro corazón a nuestra manera. Aunque todo esto acarrea consecuencias adversas, jamás debemos de pensar que el Padre nos dará la espalda o nos abandonará. Aún cuando vos peques, Dios no te da la espalda. Sos su voz, el que atalejaste. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino al jardín del Edén. ¿Vos pensás que Dios no sabía? No, pero viste que Él preguntó. Él preguntó porque sabía de algo que pasara. ¿Por qué se esconden? ¿Quién fue que se apartó? Los que pecaron. Dios nunca se apartó. Dios siempre te busca. Dios te ama. ¿O vos pensás que Dios no sabía que iba a pecar? Él no murió por nuestros pasados, pecados, pasados. Él murió por nuestros pecados y dice, pasado, presente y futuro. O sea, pastor, ¿puedo pecar? No, no podés pecar. Pero lo vas a hacer. Y Dios te perdona. Si nosotros pecamos, yo sé cuando alguien está en pecado. No viene mal a la iglesia. No constata los mensajes. Yo tengo un carácter especial, colérico. Yo soy pichado muchas veces. Dios está cambiando mi corazón. De muy a poco yo también entré a apuchito esa parte. Mi orgullo. Entonces yo le escribo a alguien y este me va a llamar alguna vez. Cuando las papas quemen porque yo sé en qué anda. Y cuando lo hagan no le voy a responder como él me hizo. Así yo sé. Y ahí Dios me dice, vos vas a hacer lo que yo quiera. ¿Escuchaste, Adolfo? Sí, señor. Pero que coste que no es porque vos querés no. Pero eso es uno más uno dos, hermano. ¿Por qué? Porque el pecado te aleja. Porque es el objetivo del pecado. Eso es lo que Satanás quiere, alejarte. Alejarte de la grey, alejarte de Dios, alejarte de su palabra. Pero es ahí donde yo quiero decirte que Dios no se aleja de vos. Él te busca, Él te ama, Él no te va a dar la espalda, Él no te va a desechar, te recogió en la basura, le dio a su hijo Jesús por vos. Y ahora que metiste la pata te va a tirar como si fuera un pañal. No, Dios no es así, vos o así, Dios no. Es el problema, le miramos a Dios como nosotros somos. Dios es, mis pensamientos son más altos ¿qué? Sus pensamientos. Así que cuando te equivoques, no te alejes porque Él no se va a alejar. No obstante, sí insistirá en probar nuestra fe hasta que estemos en capacidad de confiar en Él para todo lo que anhelamos en la vida. Por consiguiente, escúcheme bien, en lugar de lamentarnos por nuestros fracasos, debemos de reconocerlos, arrepentirnos de nuestra incredulidad y hacer todo lo que podamos para evitarlos en el futuro. Dios jamás va a rechazar un corazón contrito y humillado. La Biblia, hoy me preguntaban justamente, me preguntaban, pastor, Dios es cierto que te perdona todos los pecados. Sí, si te arrepentís, no hay un solo pecado que no te va a perdonar si tienes un corazón arrepentido. Pero ¿qué arrepentido? ¿Llorar? No, eso es remordimiento. Arrepentido es, Señor, te pido perdón, trato de resarcir el daño que hice si a alguien le lacimé con eso y doy media vuelta y no lo hago más. Eso es arrepentimiento. La Biblia da inclusive las condiciones del arrepentimiento. El que reconoce su pecado, primer requisito, se aparta de él, segundo requisito, alcanza ¿qué? Misericordia. ¿Vieron los requisitos? Primer requisito, reconoce tu pecado, fallece, Señor, apartarte, no lo vuelve a hacer. Y ahí Dios dice, alcanzaste mi misericordia. ¿Qué le dijo a la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio de esa sociedad hipócrita como ahora? Porque ahí no estaba el varón, estaba solamente la mujer. Y nadie le tiró la piedra. La mujer lloraba y pisándole los pies, mojándole con sus lágrimas. Dios le dijo, ni yo te condeno. Y después, vete y no pegué más. Dios siempre está ahí. Dios siempre estuvo ahí. Él te ama. Aprendamos nuestros errores. Hay un libro de Maxwell, yo nunca lo leí, pero compré el libro porque el título ya me vendió, ¿verdad? Yo dije, este por el título, normal, ya se merece que yo compre. Y compré hasta ahora no lo leí en serio, tengo hace por lo menos 10 años. Porque tengo otros libros, no sé. No digo nada de ese autor, me parece excelente, pero me encantó su título. Dice, a veces se gana, a veces se... No. Ahí está el secreto. A veces se gana, a veces se aprende. No necesariamente perdés si aprendes algo de eso. No necesariamente todo es fracaso si fallaste. Si aprendes algo, no fue 100% fracaso. Te va a ayudar a no volver a meter la pata, a no volver a equivocarte con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. Fallé, me arrepiento, perdoname, voy a hacer todo lo posible para reconstruir la confianza. ¿Y qué fue lo que me llevó a meter la pata? No lo volveré a hacer. Ya sé el camino por donde no es. Voy a hacer lo correcto ahora y Dios te va a bendecir. Dios te va a... Además, Dios va a restaurar todo de tal manera que sea mejor de lo que era. Porque lo que Satanás quiere usar para destruir tu vida, Dios después lo agarra, lo vuelca y lo usa para bendecir a otros. Ese es Dios. Ustedes piensan que los líderes de perseverante que son de los grupos adictos, dependiendo de eso, eran, no sé, monjes tibetanos. Vo, Caleb, en la recontra droga estaban ellos, hermanos. Pero qué, se arrepintieron, salieron y hoy ellos conocen el camino y ayudan a otros. Lo mismo que Satanás usó para querer destruir su vida, Dios está usando para liberar a otros. los líderes matrimonio, pensé que nunca tuvieron un problema porque ellos tuvieron un problema, tienen la empatía para poder hablar contigo y decirte yo sé lo que vos estás viviendo, yo experimenté lo mismo, yo quiero ayudarte, yo sé cómo, yo conozco el camino, yo ya pasé por ese desierto. ¿Se dan cuenta? Así que lo que hoy Satanás está usando para destruir tu vida, Dios va en sus manos a hacer de que eso sea de bendición para otros, pero primero va a bendecirte a vos. Ese es Dios, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Pero tenemos que aprender de estos requisitos y repito una vez más para ir, vamos a orar y vamos a terminar. Aprender a escuchar a Dios, aprender a obedecer a Dios, aprender a depender de Dios, aprender a esperar en Dios y aprender a reconocer, arrepentirse y beneficiarse de esos fracasos de la fe. Quiero ir terminando con estas preguntas que quiero hacerte para hacerte pensar. Pregunto nuevamente, ¿confía usted en que Dios cumplirá sus promesas en tu vida? ¿En serio? ¿Confía en que Él conducirá a su vida? ¿Por el mejor camino siempre? Aunque no te guste, ese es el detalle importante. A mí me encantan los caminos de Dios siempre y cuando estén de acuerdo con los míos, no funciona así. Es más, yo le agradezco a Dios que no me hizo caso. Gracias, Señor. ¿Está dispuesto a poner todo lo que ama en las manos del Señor? Abraham lo hizo, Abraham puso, Abraham metió la pata una vez y después aprendió de esa lección. ¿Cómo metió la pata esa vez? Dios le dijo, te voy a dar hijos, pero Sara no podía tener. ¿Entonces qué hizo el bomba de Abraham? Discúlpenme la expresión. Se fue y le dice a Sara. Sara se rió, dice. Y le dice, ¿sabe qué? No va a pasar. Yo soy anciano, vos también, entonces soy estéril, anda, métete con nuestra empleada, esclava. Y ahí ustedes ya saben el guarará que armó Abraham, nació Ismael. Hoy los árabes y los judíos no se pueden ver. Siempre que conozcan la estrella. Y Dios le dijo, no, bomba, le dijo, así le habrá dicho Sarán, pero no es su idioma. Era con Sara y ahí sale el hijo de la promesa. ¿Qué hizo Abraham mal? Se apuró, no confió en Dios, escuchó malos consejos, cuidado. Y hasta hoy, miles de años después todavía tenemos problemas. Porque los descendientes de Ismael son los árabes. Yo soy descendiente de árabes. Islam. Y los descendientes de Abraham son los judíos. ¿Cómo se llevan ellos? Espectacular. Son hermanos. Increíble, irónico, eso es cierto. Yo le iba a decir porque como le digo mi abuelo era musulmán. Ustedes no sabían eso. Ellos salen de sus países y se encuentran todos en la misma cuadra. De este lado los negocios judíos, de este lado los negocios árabes. En cualquier parte del mundo. No se pueden ver pero están juntos todos los días. En Nueva York, judío, árabe. La misma cuadra. En Miami, judío, árabe. En el mercado cuatro, judío, árabe. En el centro, judío, árabe. Ciudad de este, vayan. Qué increíble. No te puedo ver pero no puedo vivir lejos de tuyo. No sé de esas ondas, ¿verdad? La sangre. El desastre que amó. Entonces Abraham dijo voy a aprender mi error. Y ahora Dios le dijo bueno, vamos a probarte. Entregame a tu hijo, a Isaac. ¿Y qué hizo ahí? Aprendió la lección. Ya no le dijo a Sara. ¿En serio? Y no es porque sea mujer, no. Pudo haber sido al revés, también Sara la promesa y Abraham no tenía que contarle. Le dijo, voy a ir a hacer un sacrificio. ¿Eh? ¿Dónde? Voy a prepararnos las cosas, vamos a ir uno con nuestro hijo. Ya, ya está. Ya Dios me dijo y voy a hacer. ¿Qué pavasa se habla? No, no te preocupes. Dios proveerá. Y Dios proveyó. Aprendió el Padre de la fe. Dispuesto a todo por Dios. Te pregunto, ¿vos estás dispuesto a todo por Dios? A entregar lo que más amás a Dios. ¿En serio entregar tu matrimonio a Dios? ¿En serio entregar tu vida a Dios? ¿En serio entregar tu sustento a Dios? ¿En serio entregar tu vida entera a Dios? Porque es allí donde Dios actúa. Espero que puedan responder a todas estas preguntas afirmativamente. Pues puede confiar en Él ciegamente. Hermanos, no se pierda lo mejor de Dios porque Él tiene lo mejor de Dios para tu vida. Crezca en su relación con el Padre escuchándole, dependiendo de Él, esperando en Él y obedeciéndolo. Cuando falle, aprenda de sus errores. Permanezca consagrado al Señor aun cuando todo parezca contrario a lo que Él ha prometido. Porque esas son las peculiaridades de Dios. Parece que cuando Dios te promete algo, vos decís, bueno, este va a ser el camino que Él va a tomar, pero aparentemente no tiene nada que ver. Pero, ¿cómo va, Señor? Le decís, no era peor que me ibas a dar esto, no era que te prometes de ahí. ¿Qué tiene que ver esto? Parece que estoy retrocediendo. ¿Dónde dice su pastor? David, vas a ser rey y le mandó a cuevas entre ladrones. José, vas a ser líder de tu hermano o le vendieron como esclavo. Y no sabía que cada cosa, porque Dios puede hacer así, le acercaba cada día más a aquello que Dios le prometió. Pero yo no veía. Cuando llegaban, miraban atrás y decían, pero ¿saben qué? Ellos tenían que confiar en el Señor. En todo momento, dos ejemplos, no más José y David. En todo momento ellos decían, Dios está conmigo. Yo no sé qué está haciendo, pero yo voy a seguir y obedecer. Hay cosas en tu vida que vos no estás entendiendo, que aparentemente parece que a pesar de haber hecho todo bien, obedecerle a él, esperar en él, está parece que llevándote por otro lado. Pero si vos esperás en él, descansás en él, yo quiero decirte que tengas paz, que él te está acercando, no sé cómo. Y me pasa a mí hermano, a mí me pasa, yo hace 12 años estoy por un tema orando, para que vos no te quejes ahora de los cinco meses que estás orando. Y cada vez veo más difícil, no es que veo más fácil. Pero yo le oré inclusive a Dios tipo Pablo, quita mi aguijón y dice Señor, si no es tuyo, quita de mi corazón porque me tortura. Es más, una época hice seis meses de huelga de oración, no voy a orar más por ese tema, no es de Dios, soy yo nomás el loco. Y esos seis meses me quebrantaba y no iba a ceder, no iba a orar más por ese tema. hasta que llegó un punto que me doblegó pedirle a Dios que te doblegue y me hizo volver a orar. Inclusive cuando dije, bueno, que ya que tanto insiste, sinceramente ya me está por dar, eso fue hace siete años, otra vez. ¿Y qué pasa si no se da? Me dijo una, un amigo pastor, no importa, me va a tener afilado orando y entretenido, pero voy a orar. Y cuando me dé cuenta me ha importado un bledo porque ya está en el cielo. No sé si me explico. Gano o gano. Amén, hermano. Así que no pare de orar y esperar en el Señor y confía en Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.